Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, soy Zorman el Gamer Y estamos en otro maravilloso video más en Zorman World Esta vez vamos a jugar un juego muy pero que muy especial Se llama Línea de Game Que básicamente significaría algo así como Línea del Juego Bueno de igual, el caso es que este juego he visto un video que parecía bastante curioso Por eso me lo he pillado y sobre todo también porque es bastante barato Acaba de salir y realmente no sé exactamente que es lo que me voy a encontrar Sé la mecánica pero no sé exactamente lo que me voy a encontrar Si va a ser muy complicado Es un juego de velocidad mental, de reflejos y de tener manitas De tener estas manos como las que tengo aquí Si queréis os la presto pero no, no, no Os la alquilo por mil millones de euros Bueno vamos a tranquilizarnos, vamos a darle A... Bueno vamos a empezar ya con Línea de Game Vale aquí estamos en Línea de Game Podemos Play, Records, Archiven, bla 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 Se puede poner en español Volumen 100, gráficos quality al máximo Claro que sí Este ordenador puede tirar cualquier juego al máximo Porque es un super ordenador Es mi super ordenador, bueno todos menos el El imposible Game 3 ese aquel Que no lo tira ni un ordenador de la NASA Pero bueno da igual Vamos a empezar por un tutorial porque ni siquiera sé jugar a esto ¿Vale? Ey esto que es Ey Ah vale es esto El juego es base Esto es el tutorial Sabiendo eso podemos O sea es que el juego no creo que tenga mucho más misterio que esquivar ¿No? Vale hay que esquivar con manitas ¿Vale? Coño espérate, espérate, espérate Me tengo que acostumbrar a esto De verdad que es la primera primerísima vez que juego Vámonos Manitas La música es épica Manos Ah que eso también me da Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Venga Es cuestión de Es cuestión de acostumbrarse un poco al juego ¿Vale? Las manitas Poco a poco En cuanto me acostumbre Pero vamos a ver A ver Si, 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 si Este no es mi juego Este no es mi juego A ver Vamos a tranquilizarnos Vale, vale Vale Pero, 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 pero ¿Pero qué mierda? A ver A ver A ver línea de game No me toques Los huevecillos Línea de game Vale, vale Manitas Vale Es que, es Lo he hecho bien Tío, lo he hecho bien ¿Por qué me estás intentando estafar? Yo creo que el truco está En darle un golpecito Justo cuando está a punto de aparecer Vale Ya lo voy pillando Ya lo voy Pero es que a veces se va Se va el quinto pino Manitas 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 A ver Que me tengo que pasar la primera fase Aunque sea Porque Por Dios A ver Manitas 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 Vale 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 Pero ¿Por qué no? Es que no lo entiendo ¿Eso no se puede pasar? ¿O qué? Esta es la puta primera fase ¿Por qué? No lo entiendo Yo, o todavía no le he pillado el rollo No le he pillado el rollo, tío No le he pillado el rollo Es que no Es que está mal hecho este juego Vamos, vamos Vamos, manitas Vamos, manitas Vamos, manitas Así sí Así sí me gusta Así sí Vale, ya estoy pillando el tranquillo Ya estoy pillando el tranquillo Vámonos las manos Pero si lo he hecho bien, tío Lo he hecho bien Esto es lo que Es que no está mal Vamos, esas manitas Esas manitas De diamante Manitas de diamante Sí, señor Termínate ya fase Vamos, vamos, vamos Manitas Vamos Pero termínate ya Y esto no termina nunca Me estoy poniendo dos nervios Ahora ha sido mi teclado Ahora ha sido mi teclado Le he dado a la derecha Y no se ha movido Le he dado a la derecha Y no se ha movido Hiscore Pero esto ¿Cuándo cojones se pasa de nivel? Es que no lo entiendo Este juego no tiene ningún sentido Quiero ir al nivel 3 Ah, eso es el porcentaje De lo que me ha pasado ¿O qué? Es que no No me entero, tío No me entero Pero es que ahora en sí Me ha sido el teclado El que me ha fallado Lo estaba haciendo de puta madre Estoy pillando más o menos El rollo Las manitas ya empiezan a crecer Las manitas empiezan a crecer Pero cuando salen muchas cosas De esta seguida Me pongo muy nervioso No está mal Vale, mientras el teclado no me falle Creo que va todo correcto Es que no es justo, de verdad Que no es justo Es que es el puto primer nivel Lo que pasa es que el juego tiene 5 niveles Y el primero es el tutorial Mira aquí T bzw. comienza a crecer El primero es el video El mosque Hace No tejedorpomone ¿Qué coño hago? ¿Por qué me choco? ¿Por qué me voy para... De verdad, ya me estoy obfuscando con esto, ¿eh? Porque solamente me ocurren injusticias Venga, líneas A mí no me vencéis, líneas, malditas No me vencéis vosotras Vale, perfecto ¿Cuánto queda de fase, tío? Termínate ya, cabrón Termínate ya, tío Ya, no Por favor Es que esto es interminable, tío Es que ya estoy hasta un poco hasta los huevos Mira lo que me quedaba, mira lo que me quedaba Pero es que me quedaba eso Y supuestamente lo completaba, pero por Dios Yo demasiadas mierdas de estas, tío ¡Joder! Otra vez el teclado Otra puta vez el teclado de mierda Otra vez se ha quedado cogido el teclado repugnante Y por fin, menos mal Que he completado la fase menos mal Y ya puedo hacer la siguiente Porque es que el teclado de verdad Es que todavía no lo he cambiado Venga, optimismo, hombre Vamos a la siguiente fase A ver si el teclado no me vuelva a fallar De verdad, este teclado Lo voy a sacar Y voy a hacerle un vídeo Dedicado a este teclado Para que no se... Para que quebre la empresa Si puedo colaborar en ello Virocrat Aparat Vale, vamos a ver Esto es lo mismo solamente que con cubos Con cubos Cubos épicos Vale, no parece tan complicado A priori ¿Qué coño, tío? Es más complicado Es bastante más chungo, eh No son líneas Con manitas Ahí tengo las manitas Las manitas me salen Me salen del alma Me salen del cuello Me salen de las manos Me salen del ponsorismo Soy el puto amo Vámonos, cubos Pero venga ya, otra vez, tío Pero si es que le he dado para abajo, tío Es que ya empiezo a cansarme Empiezo a cansarme, tío De verdad, por favor Por favor, mirad No compraros nunca esta porquería Esto nunca, por favor Juega tú, Chucky, juega SORMAN VITIUS No compraros nunca esta porquería No compraros nunca esta porquería No compraros nunca esta porquería Gracias.